Está con nosotros una de las autoridades del Internet, güey. Sí, sí lo es. De los celestiales, como los de Marvel, pero del Internet. Ahí está, hasta arriba. Hasta arriba, al top, de verdad. De hecho, ojalá nos puede etiquetar. Ay, ojalá. Porque tengo más seguidores. Hazme la buena. Hazme la buena, de verdad. ¡Ladie Baza con nosotros! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué seguridad! Sí, sí, cómo no, sí. Sí, dale, dale, todo. Eso también, claro que sí. Aló, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenido, Baza, ¿cómo estás? Pues me siento diva, me siento genial, me siento fantástica, apoteósica, empoderada. ¿Y tú? ¡Wow! ¿Cómo te sientes tú? Yo quiero escuchar. Estreñido, con acidez y medio crudo. Yo igual, es que ayer salí. Ay, no. Bueno, sí, a ti tipo chévere, tipo cóctel. Muy bien. Bien, mi querida Dibaza, la verdad es que aquí varios del equipo, incluyéndome, te admiramos mucho y por eso diseñamos esta dinámica que se llama... Tratando de replicar imágenes icónicas de Instagram creadas por la Dibaza de la muerte. Muy bien. Vamos a presentar imágenes tuyas. Ok. Vamos a platicar de ellas y después te voy a presentar mi versión de esa imagen y tú me vas a calificar. ¿Te parece? Vale, me encantó. Ay, pero tengo nervios porque que vas a poner fotos de dónde. No, 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 de Instagram. Mira, mira. Ay, esa foto es muy famosa. ¿De dónde es eso? Bueno, es que yo siempre quise hacer una foto así como quinceañera. Ajá. Y quiero hacer una en vestido de bodas también, pero bueno, no ha llegado. Exacto. Entonces le escribí a una gente, chama, préstame un vestido porque, coño, yo cuando tenía quince años a mí no me hicieron quinceañera, mi quinceañera fue esa. Oye, pero la cintura, ¿qué onda? Sí, esa la edité. O sea, es que yo tengo cintura. Pero no tanta. Pero bueno. Ahí está. Ay, dale. Con esta pose se... Muy bien, me gusta mucho y la expresión es como la boca semiabierta. Como así, como... Ajá. Exacto. Y ahora me gustaría... Ahí está, ahí está. Ahí está, la está replicando totalmente vivo. Pero entonces tú la hiciste. Pues quiero que veas a ver qué opinas de mi versión. Ahí está. Ay, me reí. La boca es muy parecida. La boca se parece. Bueno, si supieras que la cara lo que pasa es que le faltó darse. Darse. Siento que el vestido no fue el adecuado. Se ve igual de cara. Porque utilizaste como unas cositas. No entendí ese vestido, le faltó presupuesto. Me faltó presupuesto, sí. Y la falda, bueno, me reí. ¿La cintura? No. Nada. Es que como que no sé. Pero es que te fueses metido, normal, todo el mundo edita las fotos. Eso es como nuevo. ¿Por qué no la editaron, güey? Mira, te recomiendo una aplicación que se llama Facetune. Facetune, de verdad, para quitarme la cara a la chica. Tú le haces así, Cata. Vamos a ver la siguiente, por favor. Estoy arso de eso. Bueno, esa foto tiene años. Esa foto la tomé yo en 2016. Sí. O sea, que pasaron 2021, 20, 19, 16, como cuatro años. Pero no has cambiado nada. ¿Será? Nada. Es que siento que yo no cambio, yo no envejezco más. Yo soy así como Madonna. ¿Es de pacto con el diablo? No sé, bueno, esa me la tomó un fotógrafo porque en ese momento yo era como Miss Universo, pero Miss Venezuela. Y yo dije, bueno, quiero hacer una foto así tipo Miss Venezuela y la tengo de perfil en TikTok. Se ve increíble, vamos a ver mi versión. Mi versión es esa. Lo que pasa es que, bueno, si supongo que lo intentaste. Se ve como asustado. Se ve bien el esfuerzo. La corona no es la misma. De hecho, usaste la misma corona de esa que de la anterior. O sea, ella repite la corona. Una gente que repite accesorios. Claro, no. Mira, mira, yo no noto diferencia, la verdad. No, están iguales, ¿eh? No. De la izquierda, la divasa. Un poquito más de ojeras ahí. De paso, esta es roja y esta es morada. Bueno, sí, entonces es la única diferencia. Y bueno, las cejas como que están muy distintas. Y mis ojos más vidriosos, como que a ese día habría fumado algo. Como que aquí se me ven los ojos así como miel, como marrón, como chocolate. Y a ti se te ve negro, a sabate. De perro. Vamos a la que sigue, estoy harto de esta humillación. Bueno, esa foto, admito que ese es un vestido de... Yo lo vi, yo dije, ay, chama, yo me quiero tomar una foto así. Y es así como las modelos en la pared. La verdad es que esta creo que sí me quedó casi igualita. A ver, ¿cómo te quedó? Nah. Sin duda. Vean esto. Esto es como que agarraron una señora que se estaba... Y tomaron una foto. ¿Por qué tú te ves sensual y yo me veo como zombie? Coño, ¿por qué? Sí, intenté hacer la misma cara. Es que la pose no es la misma. Esta sí, guárdanmela. Esta sí la voy a subir, ¿eh? Sí, sí, súbela. Esa me gustó, por favor. Esa me gustó. Bueno, si la subes mi etiqueta y yo la comparto. Sin duda. Vamos a la que sigue. No, bueno. Admito que esa fue una foto yo grabando mi video musical, una canción que yo saqué. Los oblicuos, los cuadritos. Ya, esos ya no están. Bueno, no se puede tener todo el tiempo cuadritos. Lo que pasa es que... Vamos a ver la que sigue. Digo, mi versión. No, bueno. Esto está igualito. No, pero es que imagínate. ¿Quién es quién aquí? La chaqueta no es la misma. Siento que el top no es el mismo. El pantalón tampoco. Faltó cuerpo, faltó cara, faltó peinado. El fondo también es otro. En las otras el fondo era parecido. Sí. Pero es que eso parece que lo recortaste y te pusiste ahí. Es que eso fue lo que hiciste. No me vas a decir que no todo es un recorte. Claro que no. Copy, pegan, pine. Contratamos paneles luminosos también, al igual que tú. No, sí, yo no los veo aquí. Yo no, bueno, en el vientre no veo ninguna diferencia, es la verdad. Igualito, sí. Igualito. Sí, como tres años de diferencia. ¿Hay más todavía? ¿Hay más? ¿Cómo no? Hay una más, la última. A ver. Bueno, esa foto es muy famosa. Esa es mi foto con más likes. ¿En serio? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, porque yo vi una foto de Lele Pons, que ella hizo lo mismo, y yo se la copié horrible. Directo. Es que así es. ¿Así es? Como que agarré una, esa es que una sandía. Una sandía. Y bueno, la recorté, eso fue un peor, recordar esa sandía, pero bueno, lo pude hacer, y esa foto la tomó un exnovio mío una vez, que yo tenía como un exnovio. Perdón por recordarte. No, no, relajada, le mandamos saludos. Le mandamos bendiciones. Y ya la hice, se fue en Cancún, pero estoy ansioso de ver la tuya, porque no entendí. ¿Están listos? Ay, sí. O sea, lo más importante es la patilla, que si la recortaste bien. Ah, no me había fijado en la patilla, ya valió una... O la sandía, ¿te refieres? La sandía, es que patilla es sandía, y sandía es patilla, en venezolano. Ah, ok, yo pensé que la patilla de acá del... Ah, no. Muy bien, sí. Vamos a ver cómo quedó. Simón Bolívar, entonces. ¡Ah, bueno! Coño, pero me encantó, horrible. En realidad, sí me gustó, esta es mi favorita. Esta está igualito, ¿eh? O sea, como que la hubieses puesto más para acá, y te hubieses alejado más, pero de verdad que me encantó, 20 puntos. 20 puntos aquí. Pero lo que yo veo es como una vaina así como morada aquí, ¿qué es eso? Eso, descubriste nuestro truco, pero no nos expongas, es falta el presupuesto, como siempre. No fuiste para la playa, esa playa es una playa pegada. Es una playa virtual, y esta también la hicimos virtual, pero no digas a nadie, por favor. Me faltan los tatuajes a mí. Te falta barrio. Te falta barrio. Te falta barrio. Y bueno, que la posera para el otro lado. Sí, es como un efecto espejo. Como un efecto espejo, sí, como una inspiración. Pero espero que te hayan gustado estos homenajes que te hicimos en la Resolada News. Ay, admito que me encantaron. ¿Te gustó o no? Si los subes, yo los comparto, me encantó. Eso es todo, muy bien. Ivaza, gracias por pararte aquí en la Resolada News, por venir a cotorrear. Yo sé que no requiere seguidores, pero pues ahí están tus redes sociales. La Divaza, TikToker, Instagram, Facebook y las demás redes sociales. Sintonicen. Espero de que te ríes. No, nada, me gusta tu energía, me gusta tu vibra. Me gusta tu vibra. Me gusta tu familia. Me gusta tu amigo. Se la scatteririanka. Me gusta tu forgive. Si te improvementas tienes saludable. Es como un griego meu. Y bueno, ya te pasa tu denkas tu luz. Es como un griego te그렇 de agua que peut estar en la Resolada a la Resolada. Todas las redes sociales es entregar con cuidado. Y bueno, yo quiero ver, vas a volver. Y bueno, ya Blow'scht. Ahora bien, hasta las redes sociales. Es como un griego.